Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química y para transformarnos en máquinas de matemática, física y química. Ya veréis cómo rugen ahí los engranajes. Bueno, recordad también el botoncito de me gusta que tenéis ahí debajo, que para mí sabéis que es un gran apoyo, y tenéis el link al blog donde estamos desarrollando todo el temario de dinámica, sobre fuerzas. Venga, vamos a hacer este ejercicio que me ha enviado un seguidor y me ha parecido interesante porque nunca había hecho uno o nunca había grabado uno parecido. Bueno, entonces vamos a por ello. Dice, sobre un cuerpo de 8 kilogramos de masa se ejercen fuerzas de 12 newtons y 5 newtons que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Este es un ejercicio clásico de fuerzas perpendiculares entre sí o fuerzas que forman 90 grados que para el caso es lo mismo. Bueno, calcular la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que experimenta. Bueno, entonces tenemos aquí un cuerpo. Como voy a dibujar un cuerpo bien momenito, un cuadradete, y vamos a tener dos fuerzas perpendiculares entre sí. Vamos a tener F1, que le voy a llamar 12 newtons. Siempre que dibujemos un vector, mejor en la representación ponerle flechita también. Y aquí tenemos una F2 con flechita también de 5 newtons. Y nosotros debemos dibujar la fuerza resultante. La fuerza resultante, cuando las fuerzas entre sí son perpendiculares, es muy fácil hacerlo. Vamos a hacerlo como ahora. Lo que tenemos que hacer es tirar paralelo aquí, con las fuerzas formar un rectángulo y unimos este picacho con este picacho. Y esta sería la resultante. La voy a llamar R o F sub R de fuerza resultante. Bien, ese es el dibujo. Y el dibujo realmente me lo resuelve todo. Porque yo me tengo que dar cuenta de una cosa. Nuestro ojo matemático o físico para el caso, se tiene que dar cuenta que esto de aquí, te voy a remarcar así en amarillo un poquitín difuminado. Difuminado, difuminado no sé cómo. Es un triángulo rectángulo. Y a nosotros lo que nos piden es que calculemos la R. ¿Y la R qué es? La R es la hipotenusa. Entonces, bueno, yo sé que hay fórmulas. Si en los libros vienen fórmulas, pero bueno, nuestro cerebro está para intentar entender las cosas. Es muy importante que entendáis la física. Lo de memorizar está bien, pero lo dejamos para otras asignaturas. Para física vamos a intentar entenderlo todo. Ya veréis cómo es todo mucho más fácil y mucho más divertido. Entonces, como la R es la hipotenusa, tiramos de nuestro amigo Pitágoras. Y decimos que R al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es F1 al cuadrado, más F2 al cuadrado. Luego R es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado, más F2 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de F1, que decíamos que era 12. 12 al cuadrado, más F2, que decimos que es 5. 5 al cuadrado. Eso es igual a 12 al cuadrado, 144, más 5 al cuadrado, que es 25. Raíz cuadrada de 169. Cogemos la calculadora y eso, si no me equivoco, me la juego sin calculadora, da 13. ¿13 qué? 13 N. Luego la resultante es igual a 13 N. ¿Bien entendido? Bueno, falta la otra parte. Pero esta ya, como la tenemos bien, el apartado A nos ponemos un bien. ¿Qué además de la resultante que nos pide? Nos pide la aceleración que experimenta el cuerpo. Nosotros sabemos que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, la resultante, en este caso, va a ser igual a masa por aceleración. Y de aquí despejamos la aceleración. ¿Qué está haciendo la M? La M nos está multiplicando a la aceleración. Luego la vamos a pasar para el otro lado dividiendo. Y la aceleración quedaría R partido entre M. Como R es 13 y M es 8 kilogramos, que nos dice el enunciado, la solución sería 13 entre 8, que a mí me dio 1,625 metros segundo al cuadrado. Porque la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado. Me va a poner un muy bien, que también me lo merezco. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, es recordar que ahí tenéis el botoncito de me gusta y suscribiros al canal de YouTube para recibir todos los vídeos, todas las novedades. Y también al blog y a las redes sociales. Pues venga, no hago más publicidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.